Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Tengo miedo de que me pisoteen, tiene 26 años y usa la ropa de un bebé de 3 meses. Gioti Ange no solo se dio a conocer por sus dotes artísticos en la miniserie Extraordinary People, sino por ser la mujer más pequeña del mundo. Es una actriz india de 26 años que pesa solo 5500 kilos y mide casi 61 centímetros. Cuando Gioti nació los médicos pensaron que solo viviría un par de horas. Ella pesó 1300 kilos y a pesar de las probabilidades en su contra sobrevivió, y comenzó a desarrollarse como una bebé normal al principio. Pero pronto se hizo evidente que algo no estaba bien, y le diagnosticaron una deficiencia de la hormona del crecimiento cuando era una niña. Su madre, Ranjana Ange reveló que el embarazo de Gioti fue diferente al resto de sus hijos porque nunca sintió que ella se moviera como sus otros hermanos, y cuando fue a un chequeo los médicos le dijeron que ni siquiera era visible en la ecografía. Fue solo durante la filmación de su documental que fue diagnosticada adecuadamente con enanismo primordial, una rara condición genética que comienza a desarrollarse en las primeras etapas gestacionales de un feto. Los enanos primordiales se caracterizan por sus voces agudas y cuerpos proporcionados. Gioti dejó de crecer cuando era una niña, y a sus 26 años usa ropa de bebés de tres meses. Mi mayor obstáculo no es mi tamaño, sino mis piernas que permanentemente están fracturadas después de que tuve un extraño accidente infantil, dijo Gioti. Gioti es la menor de cinco hermanos, todos de tamaño normal. Se hizo famosa por su rol de protagonista junto a Jessica Lane en American Horror Story. Su madre dijo que en su país piensan que ella es una diosa, pero ella dice que no. Gioti no cree que sea una diosa, ella simplemente quiere ser actriz y se comporta en consecuencia, dijo Ranjana. Actualmente celebra su actuación en la miniserie titulada Gente Extraordinaria. A pesar de su tamaño, ella sabe muy bien hacerse sentir por donde pasa gracias a su gran personalidad, risa contagiosa, amor por el maquillaje, accesorios exagerados y manicuras llamativas. A sus 18 años Gioti obtuvo el certificado oficial del récord Guinness como la mujer más pequeña del mundo, quitándole el título a la estadounidense Bridget Jordan, quien anteriormente tenía el récord por medir 69 centímetros. Afortunadamente, cuenta con el apoyo de su familia quien siempre la ayuda a hacer casi todas las cosas que por su tamaño no pude hacer sola. No puedo ir a ninguna parte por mi propia elección. Tengo miedo de que la gente me pisotee. Soy tan pequeña que la gente ni siquiera puede verme, añadió Gioti. La esperanza de vida de quienes padecen esa rara condición es de aproximadamente 30 años, aunque se registró el caso de un paciente que vivió 75. Deseamos para ella larga vida y que continúen sus éxitos. Comparte la emotiva historia de Gioti, quien no ha dejado que su enanismo primordial le impida en tener una vida feliz.